8.1 FM, siente. Amigos de Radio Conexión, es un gusto saludarlos, llegamos a 32 grados centígrados, ahí se mantiene, y bueno, pues definitivamente es un sol bien, pero bien sabroso. Muy quemante, ojalá que usted que nos visita, aproveche, se vaya a la playa, se vaya al volcán, se vaya a Comal, a Coquimazlan, bueno, pues hay un montón de lugares aquí en el estado de Colima, en los cuales usted puede encontrar con su familia algo, algo diferente, que quiere, que quiere conocer. Vaya a Subtahuacán a conocer las grutas de San Gabriel, bueno, en Armería, ¿qué les digo? Están las playas hermosas ahí, el paraíso, Coquimazlan, en Tecomán, ya no se puede quedar atrás con el Real Pascuales, así que por favor, diviértase si viene de fuera, diviértase usted de aquí, váyase a visitar los museos que van a estar cerrados, vayan a nuestros parques, que están de todas maneras esperándolo a usted y a su familia. Bueno, pues verá usted la información, déjelo actualizo, pero en términos reales sigue habiendo información nada más respecto a lo que es las investigaciones del asesinato del periodista Gumaro Pérez. México es más peligroso para el periodismo, según está afirmando la RSF, que es un organismo que sí se excluye a las naciones que están en guerra, México es el país más peligroso para los periodistas. Bueno, pues todo un tema en la inseguridad que prevalece en este país. Y pues verá usted, yo me voy al Congreso del Estado porque ya están a punto de bajar la cortina. No, no, se crean, los diputados están trabajando y trabajando. Precisamente me voy con uno de ellos, el diputado Ríos Rivera, a quien le agradezco que me tomen la llamada. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jesús, al contrario, le agradezco que nos considere con la llamada para poder informarle a la población lo que pues estamos realizando todos los días. Evidentemente te escuchaba en el comentario, pues a lo mejor el personal sindicalizado sí habrá de salir ya de vacaciones, sin embargo, como yo lo he referido en otras ocasiones, el servidor Ríos Rivera y su equipo de trabajo vamos a continuar tanto en las calles como en el propio quehacer legislativo. La comisión de responsabilidades seguiremos ahí analizando los expedientes para darles resolución a la brevedad. Oye, diputado, ¿cómo va el tema del nombramiento del fiscal, del... ¿quién va a ser el titular de la OSAFIC? Y que ustedes tienen un gran compromiso ahí para hacer el nombramiento, ya están los aspirantes, ya están registrados, ya los empezaron a investigar. ¿Cuándo tenemos ya el nombre de la persona que va a quedar? Efectivamente, el día de ayer estuvo el Consejo Ciudadano escuchando, o está enviando entrevista a quienes aspiran y que por cumplir los requisitos fueron aceptados. El país le hicieron ya sus planteamientos, lógicamente ellos le hicieron sus respuestas y este proceso prácticamente tendría que estar concluyendo el día de hoy. Ese es un procedimiento que sustancia y que agota la comisión de gobierno interno, a cual no pertenezco, pero esperamos que el día de hoy, durante el desarrollo de la sesión ordinaria, se esté llevando a cabo ya la formalización de la propuesta y en su momento, pues, también de la votación. Considerar que serán los que integran la comisión de gobierno interno, quienes en primer término estarán haciendo la selección, de acuerdo, a cada una de las etapas del procedimiento se contemplan en la ley y que esperemos que sea la persona, pues, la más que no sea así. En Colima sabemos que hay gente muy preparada y muy profesional y en el organismo de vitalización definitivamente hay que poner a alguien que realmente tenga el perfil necesario para que pueda desarrollar el trabajo de manera imparcial, pero también de manera muy objetiva y muy bien integrado. En este organismo debe, puede conjuntarse factores de contabilidad, factores de printaques, factores jurídicos y principalmente en hacer un trabajo de muy esperada normatividad. Por eso es que debe ser el mejor perfil quien sea, pues, presentado al pleno para que inicie los misiones de manera inmediata. Bueno, pues, estaremos muy al pendiente, diputado Río Rivera. Ojalá que en la tarde ya estaremos viendo esta sesión que habrán de tener ustedes esta tarde ahí en el Congreso. Y, pues, estaremos muy al pendiente porque vienen fechas muy interesantes, muy bonitas, de familia. Y, pues, te deseamos una muy feliz Navidad, si es que ya nos toca verte personalmente. Muchas gracias y de la misma manera agradecerte la oportunidad que me das de informarte a la población y aprovechar también el espacio para despedirme deseándoles que pasen este fin de semana de inicio de la próxima. Una muy feliz Navidad y que el próximo año 2018 sea en demasía de mucho progreso para todas las familias pacientes. Bueno, te lo agradezco, que tengas una muy buena tarde y gracias por el enlace. Hasta luego, diputado Río Rivera. Hasta luego. Bueno, pues, amigos de Radio Conexión, muchísimas gracias. Estamos muy al pendiente de cualquier cosa que suceda y que valga la pena que usted inmediatamente pudiera conocer. Soy Jesús Murgué Rubio. Yo lo desee que tenga excelente tarde. ¡Gracias por ver el video!